Dos elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado fueron detenidos y llevados a los separos luego de que hicieran detonaciones de arma de fuego sobre la calle de Musquis y Jicotencal y manejar en aparente estado de ebriedad. Fue alrededor de la una de la mañana que se activó el código alertando de una camioneta Homer plateada con dos personas a bordo. Elementos de Policía Municipal de Saltillo acudieron de primera instancia quienes lograron ubicar dicha camioneta logrando detener a Israel García Valdés y a Francisco Valdés, alias El Lobo, quienes señalaron pertenecer a la Procuraduría y que venían persiguiendo un bora negro, razón por la cual habían hecho las detonaciones. Al lugar, también acudieron elementos de la Marina del Grupo GATE, del GROM y de la SEDENA, los cuales prestaron el auxilio a los uniformados municipales. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. Con imágenes de Roberto Fuentes para RSG informó Edgar González.